Un emprendimiento que tiene que ver con brindar calidad y brindar servicio en un rubro muy exigente. ¿Cómo andas? Un gusto. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Sí, un rubro nuevo, un emprendimiento que es familiar. Lo pusimos con mi señora, por ahí, bueno, en su momento, Gaby, que es nuestra vecina, nos planteó que tenía ganas de venderlo, y bueno, la idea fue, nos vamos de vacación y lo charlamos. Y bueno, le dimos forma y... Todas las vacaciones el tema era recurrente. Al lado de los arroyos ahí de Villa General del Grano, le dimos forma. Ahí se definió. Ahí se definió. ¿Cómo se llama el negocio? ¿Qué es tradicional esta verdulería? Sí, esta es una verdulería de 40 años, en su momento estaba en la esquina, donde vi esta gafa, bueno, después lo han conocido. De la familia de Son. De la familia de Son, sí, Raúl, la señora, Gaby y de Mario. Y bueno, estamos ubicados en... el nombre es Panta, estamos ubicados en Emilio Guti, 492. Bien. Hubo algunos cambios importantes. Sí, sí, obviamente le hemos dado por ahí, hemos ampliado el local, hemos llevado por ahí o terciarizado el tema de lo que es procesado, para un mejor orden, limpieza, para darle otra forma de trabajo a como venían haciéndolo. Bien. Y también digo, con un mercado exigente en San Carlino, porque quiere frutas y verduras frescas, que estén en buenas condiciones, los precios hoy todos cuidamos el bolsillo, entonces que cada uno de los productos sea seleccionado. Sí, obviamente, a mí cuando era consumidor que no estaba dentro de este rubro acá, me gustaba ir a la verdulería y llegar a mi casa y que la fruta, que la verdura, no esté ni podrida, ni marcada, ni nada por el estilo. Y la verdad que es como dijo el otro día una clienta charlando, dice, vos me podés ponerle un tomate feo, total yo llego a mi casa y lo veo, me dice. Entonces, obviamente, las exigencias están. Pero bueno, nosotros seguimos por ahí el camino de Besón, él me acompaña al mercado, hace 40 años que va, ya conoce todo lo que es el mundo del mercado, que es un mundo muy loco que uno por ahí no está acostumbrado. ¿Se puede abonar con distintos medios de pago? Sí, 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 estamos trabajando todo lo que es la línea de mercado pago, cualquier tipo de tarjeta y bueno, ya ultimando detalles para el tema del uso de las tarjetas locales. Bien, ¿los horarios de atención? Son de lunes a viernes de 8 y 30 a 2 y 30 y de 16 y 30 a 20 y 30 y los sábados son de 8 y 30 a 2 y 30 y por la tarde, que por ahí no somos muchos los que estamos abiertos, de 17 a 19, a 20 horas, perdón. A 20 horas, 3 horitas por la tarde. 3 horitas por la tarde, muy bien. Recordame la dirección, Gonza. Emilio Buti, 492. Muy bien, bueno, lo mejor para usted. Muchas gracias. ¿Por qué palta? Porque casualmente con mi señora habíamos comprado un lote y bueno, la planta más grande que tenemos en el patio era palta. Bien. Y ahí salió.